La frontera vagabunda está basada en la noticia del plan Frontera Sur, que se trata principalmente de hacer de México una pre-frontera para los Estados Unidos. Entonces nosotros tomamos un poco de la poética fantástica de Miyazaki para recrear el viaje del latinoamericano hacia el norte. Y en realidad al final lo que tratamos de hacer es plantear la pregunta, ¿qué es una frontera y qué nos mueve hacia ella? O sea, en este caso es el viaje latinoamericano, pero en realidad la cuestión de migración es una cuestión universal. Y la intención es dejar abierta la pregunta para que cada quien intente responderse como hacia sí mismo. Somos la Quinta Teatro, Quecillo Teatro, que es una compañía formada por alumnos de la ENAT. Todos son oaxaqueños. Y Francisco Solís, que es un músico yacista con una formación en inicio y después en música clásica. Y también tuvimos la colaboración de Alejandro Preiser, que es el director de Triciclo Circus Band, que él compuso parte de las canciones que se usan en la obra. Desde un inicio el planteamiento se desarrolló con bases de teatro de calle, aunque se presentó adentro. Y va a suceder un poco ahora que se enfrente en la explanada del Moac. Lo que vamos a hacer es literalmente invadir el espacio y llenarlo con una obra que tenga las proporciones de la misma explanada. Es un apoyo importante. Yo creo que es bastante valioso. Es bastante importante, apoya mucho a la producción. Pero en este caso ha sido una coproducción. Digamos que hemos puesto 50-50 entre la UNAM y las compañías. Y lo que hemos hecho es conseguir un espectáculo de gran formato para teatro de calle, en este sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!